¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Y vamos a darle directamente la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos es Eduardo Catalano, socio fundador de Sigua Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Mariela? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarnos. Un placer. Bien. Y también con nosotros el subsecretario de Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Dilicia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal, Mariela? ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal, Eduardo? Bien. Y dentro de Proyecto Propio nos interesa muchísimo principalmente cómo le cambiaron la cara a la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Verde, cómo desde la escuela y desde las casas empezaron a cambiarle la conciencia a los ciudadanos de que tenemos que crecer, de que tenemos que concientizarnos de un cambio en cuanto a reciclado de basura y el tratamiento de la misma. Así es, Adrián. Es muy importante que dentro de la ciudad tomemos conciencia. Una ciudad del tamaño de Buenos Aires no puede ser sustentable si no recicla, si no separa sus residuos, si no le da el tratamiento que tenemos que darle a los residuos. La verdad es que nosotros generamos día a día una cantidad muy grande de residuos en lo que es nuestra vida cotidiana, en lo que es nuestra vida moderna. Y eso conlleva para nosotros también toda una obligación, que no es solo de parte del Estado, sino también nosotros como ciudadanos tenemos que entender. Hay algunas cosas que van a la basura y hay otras cosas que se pueden reciclar. Y se crea conciencia. Volver de vuelta al ciclo productivo. Es así, hay que pensar en términos de economía circular, en términos de lo que puede volver a utilizarse. Eso es muy importante. Bien, bien. Y Eduardo también hoy... Y Eduardo lo podemos trasladar a qué pasa con los consorcios, ¿no? Si hay esa concientización se está dando también en dónde empieza todo este ciclo del cual nos da cuenta Pablo, ¿no? Porque uno a veces siente, y acá hay que hacer un mea culpa a todos nosotros, ¿no? Que muchas veces uno trata de sacar la basura y es como sacarse rápido el problema y yo no sé hasta qué punto, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas. Bueno, los administradores del consorcio hemos tenido que aprender. Gracias a Dios el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos ha dado un ámbito en donde hemos podido mandar a nuestro personal, a nuestros administradores, a nuestros inspectores, inclusive a propietarios, ¿no? Para que, a los miembros del consejo, para que vean cómo es este tema que comenzó hace tres años aproximadamente y en donde la primer tarea, la gran tarea ha sido la tarea de capacitar a nuestro personal de encargados de edificios, de ayudantes de edificios, de intendentes en los grandes edificios. Imagínate que hay dos tamaños de edificios, en un edificio chiquito la cosa más o menos se puede manejar y controlar rápidamente. Pero en los grandes edificios, nosotros tenemos torres de 400 unidades funcionales impresionantes en Puerto Madero y bueno, es una tarea muy linda que va a llevar muchos años más. Y se puede trabajar en conjunto también, ¿no? En consorcios, porque el propietario, el inquilino necesita una capacitación. Más allá de la propaganda o de la publicidad que se puede hacer, creo que hay una campaña de concientización que se tiene que estar realizando. Este es un trabajo que arranca en el vecino, arranca en el propietario, pero en el cual está muy involucrado el encargado del edificio. Nosotros trabajamos muchísimo con el sindicato de encargados de edificios y también con todas las agrupaciones de propietarios de edificios y administradores de edificios. Es muy importante que ellos quienes están, el administrador y el encargado de edificios, que están entre medio de lo que nosotros hacemos como vecinos y de lo que tenemos que retirar como ciudad, es muy importante que trabajemos todos en conjunto. Ahí es donde está el trabajo que hicimos estos últimos tres años de concientización, capacitación, trabajo en conjunto. Y ahora, en proyecto propio, le queremos dar la bienvenida a Romina Iannotti, que está con una invitada. Hola Gastón, ¿cómo estás? A las corridas. No llego al banco para pagar las expensas. En mi edificio administra Sigba y yo las pago desde mi celular. ¿Y cómo es eso? Te bajas la app de Sigba y tenés toda la información que necesitas sobre tu edificio. ¡Estás muy buena! ¡Te dejo que nos llevo al banco! Sigba Muchas gracias Adrián. Y estamos con la doctora abogada Cecilia Seijo, gerente comercial de Sigba, para que nos cuente un poco acerca del monitoreo de cámaras a distancia y qué beneficios tiene este servicio. Cecilia. Hola Romina, ¿qué tal? Bueno, ante todo tenemos que saber de qué estamos hablando. El monitoreo de cámaras a distancia es la visualización, control, supervisión, a través de monitores de las cámaras ubicadas estratégicamente en los edificios. Su primer beneficio, su primer ventaja es la de alerta, anticipación, advertencia ante cualquier hecho que ocurra en el edificio, ya sea de inseguridad o de mantenimiento como alerta. Otra ventaja es que el personal, el equipo que trabaja monitoreando las cámaras, no es vulnerable porque se encuentra a una distancia. También nos encontramos que este servicio se puede brindar en forma sola o complementaria. El equipo de trabajo asiste tanto al personal de vigilancia como el de personal del edificio y lo controla. Y una de las últimas ventajas y muy importante es el costo. Sabemos que el costo del servicio de monitoreo de cámaras es un 50% de lo que es la hora física de vigilancia. Así que, bueno, por todo lo expuesto, recomendamos y asesoramos implementar este monitoreo de cámaras en los edificios. Muchas gracias, Cecilia. Y para más información pueden entrar en www.administracionsigva.com.ar Adrián. Gracias, Romina. Cuántos datos, cuánta información que tenemos en proyecto propio con Eduardo Catalano, con Pablo de Ilicia. Y Mariela, tenías un dato sobre la basura también. Sí, hay una pregunta clave en pos de esta ciudad verde, ¿no? Le quiero preguntar acá al funcionario. ¿Qué es lo que se hace con estos grandes generadores de basura como son los shoppings, las escuelas? ¿Cuál es el trabajo que se hace entonces en el gobierno de la ciudad? Bien. Desde el gobierno hay, con todos los grandes generadores, esto es, edificios de más de cierta cantidad de unidades o empresas, se trabaja fundamentalmente en generar conciencia dentro de los mismos usuarios, en poder trabajar en la separación de origen, separación de los materiales que son reciclables, principalmente en las oficinas en papel, cartón, también los envases, en los comercios, en los supermercados, todo lo que es embalajes, cartón, embalajes, plásticos. Y se trabaja con ellos con cooperativas, que son las que están dedicadas en la ciudad al tratamiento de material reciclable, y se coordina con ellos la logística para poder retirar esos materiales, y se trabajan en centros de tratamiento. Lo importante acá es no tener cartón o plástico puesto en la calle. Lo importante es que todos trabajamos juntos en tener la ciudad limpia, y en poder conseguir tener esa percepción de ciudad limpia, que nosotros caminemos por las calles al cierre de un día laboral, y que no nos estemos encontrando esas pilas de basura, esas pilas de cartón o esas pilas de materiales en cada una de las esquinas, o que esté trabajando la gente con eso en las diferentes esquinas. Para eso están las campanas verdes y los tachos, que estamos viendo justamente imágenes. Y ahora es la época de poda, se está trabajando con eso, ¿no? Sí, hay varios meses, tenemos muchos meses en el año en los cuales nos dedicamos a resolver la poda de los árboles de alineación, de los árboles que están en las veredas. Se necesita también hacer la poda para despejar el alumbrado, las luminarias y los semáforos. Y sí, estamos podando, y eso también implica retirar mucho material de la calle. Todos esos restos de poda se tratan en una planta que tenemos en Varela, en el fondo de la calle Varela, atrás de la cancha de San Lorenzo, en donde le damos tratamiento a todo lo que son los restos de poda. Se hace un chipeo, se usa todo ese material, y todo ese material vuelve de vuelta a ser utilizado dentro de la industria. A veces en jardinería, a veces en cuestiones de industria. Nada se tira, todo se transforma. Buscamos transformar lo máximo posible. Y también adentro de los consorcios se hizo un trabajo muy grande con respecto a la liquidación de expensas, que no en todos los casos va en formato papel. ¿Es así, Eduardo? Sí, nosotros en nuestra empresa ya hace más de 5 o 6 años en donde incentivamos enviar las liquidaciones de expensas en formato fuera de todo lo que sea papel, todo lo que sea degradable, y lo mandamos vía mail. Aparte tenemos un sitio en donde los propietarios pueden ver sus expensas y toda la situación del consorcio. También hemos generado una aplicación móvil para que la gente no tenga que ir a una computadora, sino desde su celular mirar el estado completo de su consorcio. Si me dejas agregar algo, no solamente a nivel de expensas. Los consorcios hemos tenido que, sobre todo los consorcios que ya existían, tuvimos que hace 3 años hacer el lugar en donde tenemos que hacer la separación de los residuos y capacitar al encargado que no solamente tiene que llevar una sola bolsa, sino que las tiene que separar en las bolsas negras y en las bolsas verdes. En donde a veces los hijos de los propietarios son los que le enseñan a los padres que tienen que hacer ese trabajo. ¿Cuántas veces pasó esto en la escuela? Lo hablábamos antes de salir al aire. Es el chico en la escuela que ve el tacho verde, el tacho negro, después llega a la casa y dice, papá, ¿dónde tiro esto? Y ahí no está todavía esa conciencia en casa. Es así, desde el año 2010, que nosotros trabajamos mucho con el programa de Escuelas Verdes, es desde las escuelas que le llevamos a los chicos. Los chicos son particularmente curiosos y les interesa cómo cuidar el medio ambiente. Entonces es el lugar por donde nosotros podemos llevar el mensaje a la familia. Son ellos de los primeros interesados, aparte porque el planeta es de ellos. Son ellos quienes van a estar usando este planeta, nosotros se lo tenemos que dejar en mucho mejor estado del que lo recibimos. Para cerrar, ¿en qué porcentaje se recicla lo que se recibe? Hoy los materiales reciclables significan el 10-15% de los residuos de la ciudad. Nosotros queremos llevarlo al 20-25% porque sabemos que ese material se puede conseguir entre los circuitos que están en la ciudad. Bueno, la verdad que el tema es para largo, deja mucha tela para cortar. Vamos a volver a invitarlos seguramente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Nosotros nos vamos a ver en 7 días, en este mismo horario, por este mismo Canal Metro. Bueno, hoy ha sido un placer. Gracias, Mariela. Hemos debutado. Hemos empezado. Queda, como siempre, la página web www.proyectopropio.com.ar